Va a haber gente que fundó el jardín, vamos a estar docentes, docentes que pasaron por el jardín, va a estar la familia del jardín y por supuesto que está abierto a toda la comunidad. También hay shows que se han ofrecido, todo es gratuito, tenemos los locutores, no te llamamos a vos, uno es Cachi, que siempre está con nosotros, Cachi Ferreira, y tenemos a Nelvi, o sea que tratamos de hacerla lo más amena posible. Va a haber shows, van a estar Nico Damonte con las chicas que él trabaja, van a estar participando, están preparando algo muy lindo también para ese día, va a haber un espectáculo de tango, que está Julieta Lau con su compañero, van a estar bailando, que ellas nos están ayudando a preparar la sorpresa que tenemos para ese día. Va a estar Terzaghi, Horacio Terzaghi, que va a ir, y también va a venir el grupo de Rojas, La Inigualable, que se está escuchando mucho, que van a venir todos a Donoren, por supuesto. Van a venir a ese día a devolver un poquito de todo lo que la gente nos da, y nos dio durante todos estos 30 años. Bueno, la verdad que felicitarlos, ¿no? Y bueno, ¿cuánto hace que vos que estás en el jardín? Ay, yo hace 3 años que estoy en el jardín, sí, 3 años ya va a ser, estoy en el jardín, nada, un placer trabajar acá. La verdad que somos una gran familia, eso hay que decirlo, la verdad que es muy lindo, tenemos un grupo de trabajo muy lindo, y bueno, y siempre remando para que el jardín siga, siga adelante. Tengo que aclarar que ella hace 3 años que está acá, y tenemos a alguien que no quiere salir en cámara, que hace 27 años que está acá, pero no quiere salir en cámara. Así que... Ya la vamos a enganchar. Sí, sí, ya sé. Y tenemos, la comisión está formada por lo que yo llamo las viejas, y por suerte tenemos un grupo de chicas jóvenes, mamá de los chicos, que nos están apoyando muchísimo, también los papás, porque esto no marcha si no se ayuda. Y por eso existió hasta ahora. O sea, los 30 años fueron difíciles en algunos momentos, otros más fáciles, y bueno, pero existimos y estamos... No perdemos la esperanza. Y no sé qué están haciendo, que tienen todos en silencio. Están todos muy silenciosos los chicos. No sé con qué los están asustando. Bueno, no se escuchan, pero cuando ustedes entraron se escuchaban. Bueno, me quedo esto, ¿no? Cuando la experiencia de la gente grande con la juventud de los jóvenes se unen, bueno, pasa esto, ¿no? Que instituciones como el Jardín Maternal funcionen como están funcionando, a pesar de todo. Felicitaciones y de acá, Julio, nos vamos a ver otras veces. Sí, sí, desde ya muchas gracias por la visita. Y bueno, a toda la comunidad de Salto, como siempre, le estamos agradeciendo porque estamos acá, porque nos ayuda la comunidad. No vamos a empezar a hacer números porque hoy es festejo, pero si no existiese la comunidad de Salto, el jardín no hubiese podido vivir 30 años. Gracias. Muy bien. Gracias por ver el video.